Hola amigos bienvenidos a mi canal historias de perfumes mi nombre es Inma a todos y todas os doy la bienvenida a este canal que se habla de perfumes y compartimos pues el interés por la perfumería os doy la bienvenida a los viejos amigos a los que veáis por primera vez este vídeo y a todos y todas os invito a que os suscribáis al canal porque así ayudas a crear contenido y yo puedo seguir haciendo publicaciones con normalidad bueno hoy os traigo una temática que a mí me encanta que veo que está gustando mucho porque muchísima gente que también le interesa esta temática que es terminar los perfumes o sea los perfumes que están en nuestra colección que somos aficionados a la perfumería pues claro compramos mucho pero se van quedando se van quedando porque están muy llenos normalmente entonces la dinámica que estoy cogiendo últimamente es terminar comprar un pelín menos y ir terminando sobre todos los que quedaban ya tres cuartos de botella por así de hacerlo son perfumes que yo disfruto mucho usándolos no sólo no sólo comprándolos y en este caso os voy a traer los comprar los acabados en el mes de octubre que han sido bastantes pensaba que no serían tantos sinceramente porque yo ya en el mes de septiembre lo saqué muchísimos perfumes que había terminado durante el verano pero se ha ido terminando y además coinciden que mi marido también ha terminado muchos es verdad que cuando yo empecé tanto en instagram como en el canal de youtube yo ya llevaba muchos años coleccionando y evidentemente tenía muchos perfumes por la mitad o sea así que he seguido comprando evidentemente pero la verdad es que la verdad sea dicha que yo llevaba mucho tiempo coleccionando y de esa colección pues muchos han ido bajando con el tiempo claro se van terminando y bueno yo ahora haré unas reseñas de lo que yo he terminado y así también mi marido que también le gusta mucho la perfumería no tanto como a mí porque también hereda cosas mías que a veces no me gustan o las encuentro pues más masculinas y la opinión que me ha dado él o si alguno de los que tiene mi marido los he compartido porque los veo muy inisex os daré la opinión de los dos en principio os he de comentar que en total han sido uno dos tres cuatro cinco seis siete siete perfumes terminados hay tres de míos y cuatro de mi marido y después las muestras las muestras los dicantes pequeñitos que yo he estado haciendo pruebas los hago normalmente los fines de semana que tengo más tiempo para descalcularme si me dura si no me dura si me gusta si no me gusta si me aguanta mejor si me aguanta peor porque los días de cada día pues bueno por mis jornadas laborales a veces pues un perfume pienso que no me dura o que nadie lo siente y está todo mi alrededor impregnado el perfume porque a lo mejor pues me he hecho a veces pasa que tienes fatiga olfativa y eso pasa que el de al lado lo oye y tú no bueno dicho esto yo hablaré de estos dicas que son los que pruebo los fines de semana principalmente porque estoy más tranquila y puedo hacer más el control de si me gusta si no me gusta si va a quedar dentro de la wishlist o va a quedar fuera uno de los motivos de los perfumes terminados es también comentaros si lo voy a repetir o no lo voy a repetir vale porque a lo mejor ha pasado sin pena ni gloria y lo he terminado y ahí se queda y ya está o algunos y que lo voy a repetir bueno en primer lugar os voy a sacar los perfumes femeninos que en primer lugar os saco una pelotita que se llama incandescence de agón queda muy poco es restos que ya casi no lo puedo esprayar no sé por qué pero son unos restos que casi no puedo esprayar queda nada un culín de nada y a ver si sale algo no es que no sé qué pasa que ya no lo puedo esprayar bueno este perfume tiene una salida de melocotón que es muy agradable pero yo la veo un pelín sintética es un perfume low cost pero low cost al máximo o sea vale menos de diez euros no sé si me costó ocho euros se llama incandescence de agón yo no lo voy a repetir vale no es que sea un mal perfume es que su duración es muy baja yo de la casa abón he tenido alguna cosa y puedo decir que por ejemplo tengo el rapper que ese es una maravilla y dura muchísimo y también es un low cost de 14 euros o 15 euros es muy barato y este a lo mejor me costó menos de diez euros pero es que no me dura y además creo que el atomizador se estropeó y por eso no puedo acabar esta pequeña gotitas que quedan aquí mal perfume no sintético sí excesivamente para mi gusto vale hay otros perfumes también locos que no no son sintéticos así yo no voy a volver a comprar ahora que es un que es un mal perfume y si alguno le apetece pues no gastarse mucho dinero en algún amigo invisible en algún detalle pues bueno creo que sí que por sus notas son simples tampoco no no creo que esto pueda molestar a nadie a vaincandescence de agón no lo volveré a comprar ahí se queda le digo adiós le regalo el botecito a una amiga que colecciona botecitos y ya está vamos con el siguiente me ha acabado el baile de áfrica de la señora borde que comparte notas con balda freak de la casa viredo o bairedo no sé cómo se pronuncia bueno yo siempre he dicho baile viredo pero podría ser bairedo por la y que depende si es anglosajona o no pues la pronunciamos de una manera o de otra bueno en la casa yo estoy le voy a repetir enseguida que estoy esperando bueno pues un poco que en el mes de noviembre ya para hacer pedidos porque yo los hago normalmente para principios de mes para irlos disfrutando después de todo el mes y poder veros comentando en el canal este lo voy a comprar en la señora borde es un sí rotundo esto va en el próximo pedido pero además va a ir con la botella de 100 mililitros esto eran 50 yo esto me lo he acabado en un año o año y algo porque con lo que tengo pues cuesta a veces acabar las cosas y esto es una maravilla esto es esto es bueno lo repetiría una y mil veces ya lo digo este el valle de áfrica el valle de áfrica el original lo he probado y es muy potente este es un pelín más suavizado el aroma es muy parecido pero es más suavizado y creo que es más ponible esto yo me puedo ir a trabajar con esto que poder una cena me puedo ir a donde quiera porque no voy a contosigar tiene muy buena estela muy buena duración esto me dura más de ocho horas la estela es considerable o sea esto sí que se va a notar que lo llevas y sigue con las horas va quedando más en burbuja personal pero bueno genial genial yo este lo repito en el próximo pedido de la señora border este va a caer sí o sí en 100 mililitros enseguida que pueda pues haré el pedido bueno vamos con otro que he terminado que es un divine el 126 chance que comparte notas con chance de chanel y es el número 126 de divine este también está vacío lo acabado y os explico este yo lo compré con aquellas ofertas que hubieron de diva en del chanel que pusieron los chanel a 5,50 o sea una barbaridad os he de decir la verdad se parece bastante al original o sea sí que las notas son muy parecidas pero este a mí me duraba muy poco sí que el original tampoco no tiene una larga duración por el precio que tiene yo por ejemplo soy más enamorada del chance o tendre ese no descarto en un futuro poderme comprar el original porque es exquisito y me dura más este a mí personalmente bueno lo he gastado lo he gastado pero lo he gastado mucho para estar en casa y lo he gastado un poco a tuti tuti o sea digase que lo hago servir de ambientador que perfuma un poco la ropa los sofás por ejemplo me acabo de duchar y hacía calor pues me echaba cuatro flis yo que sé la cama las toallas lo he usado un poco así a tutipi no me lo han puesto para salir vale porque su duración era para mi gusto demasiado escasa sí que es verdad que el original tampoco por lo que tengo entendido tampoco no tiene una gran duración es un perfume muy costoso o sea si alguien le gusta ese aroma pues este va por ese estilo y es muy parecido los he llevado los dos y es muy parecido yo personalmente si alguien le gusta ese aroma sí que lo recomiendo pero que tenga en cuenta que las duraciones son muy escasas estaríamos hablando en mi caso de una hora una hora hora y media y que haga calor porque si hace frío ya ni eso a mí no me vale la pena es que ni que valga 5 ni que valga 20 prefiero usar algo pues que me dure más sinceramente bueno este no lo voy a repetir no lo voy a repetir ahora vamos con los de hombre que son los que ha usado mi marido aunque alguno me lo he puesto y uno de los mis favoritos y que ese sí que vamos a repetir seguro porque es que ya es el segundo bote que gastamos es terra dermes dermes esto es lado de toilette bueno aquí hay una naranja amarga en su salida que me tiene el corazón enamorado a mí me encanta así que es un perfume muy masculino pero yo no tengo en un día ningún inconveniente de ponérmelo a mí tiene unas más es una casa armés de una calidad muy buena no tengo muchas cosas de la casa armés y bueno pues este perfume podría ser es totalmente yo lo veo totalmente unisex lo que pasa que bueno sí que lo usa mucho es mi marido lo usa mucho lo tiene casi prácticamente el perfume firma se lo solemos regalar una vez al año para el día del padre o para su cumpleaños o para su santo o así porque es un perfume que él usa y lo suele en un año se lo gasta segurísimo y yo me pongo algún feliz de vez en cuando él dice que no se lo nota pero yo sí que cuando se lleva puesto sí que se lo noto o sea supongo cuando te acostumbras mucho un perfume pues te lo dejas de notar porque éste lo usa casi como perfume firma tiene otros pero éste lo usa muchísimo y la verdad es que compañeros de trabajo le han dicho él no se lo nota pero dice que compañeros de trabajo en el despacho le han dicho varias veces que qué buen perfume o sea gran perfume y yo no descarto de volverlo a adquirir para regalárselo porque es increíble este perfume es un sí o sí rotundo vamos con el siguiente perfume que ha gastado mi marido que es luna rosa carbón de prada bueno este ya desde el principio cuando lo adquirimos ya nos dimos cuenta que el aroma es muy rico es un cítrico es un cítrico pero lleva 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 pimienta lleva lavanda tiene unas notas un poco raretas como notas metálicas acuosas tiene unas notas un poco bueno y tintura de tierra o sea unas notas un poco bueno que no están habituadas muy habituadas a perfumería el tipo garbón bueno pero el problema que tienes que perfume es que es de corta duración bueno más que de corta duración es que está como queda muy apegado a la piel no tiene una gran estela entonces gastarse el dinero en un perfume que casi prácticamente es de un disfrute personal tan personal pues ya hemos decidido que esto va a salir y ya no volverá a entrar así como el terradermes volverá a entrar este no nos vale la pena demasiado demasiado ha pegado a la piel no es un mal perfume tiene un aroma rico porque estas notas pues bueno la combinación está pues está muy bien pero a un perfume de prada le esperas más esto es lo que hemos llegado a esa conclusión yo cuando se lo ponía la verdad es que no lo notaba y el parecer que bueno adiós se quedará en un buen perfume que ha pasado por casa que no está mal pero yo no lo volveré a adquirir porque ya que vamos a gastarnos el dinero vamos a exigir un poquitín más de duración y a los perfumes y ya sabemos que esto va por pieles no no vamos a mejor hay otra persona que este perfume le dura muchísimo pero si una piel no le va bien pues no vamos a por tener una marca o por ser que porque somos solo coleccionistas y queremos tener ahí una exposición bueno yo sí que me gusta tener una perfumes y pero coleccionista pero me gusta usarlos yo tenerlos en una vitrina cerrados y allí que se les vaya poniendo el polvo no yo voy rotando cada semana la bandeja de perfumes tengo los de primavera los de verano los de otoño los de invierno a veces los mezclo yo lo siento mucho pero necesito usarlos yo gastarme el dinero para que se quede en un armario solo para reseñar no lo voy a hacer o sea es que os mentiría o sea ya sería deciros una mentira yo no no prefiero no puedo a veces compro yo os lo explico y a veces pues prefiero no comprar porque no me han gustado los perfumes y también lo puedo comentar es un canal es personal yo si el perfume no me gusta para que voy a para que voy a explicar una cosa que no me gusta o sea no no es que yo considero que el canal es para transmitir lo que yo siento en la perfumería yo no vivo de esto o sea yo mi profesión no tiene nada que ver con esto no gano nada con esto no sé si algún día dentro de un año de dos o cuando sea youtube para algo pero es que me da igual o sea es que lo hago porque me lo paso pipa sinceramente yo me lo paso pipa y si algún perfume pues no me gusta lo acabo vendiendo o regalando algunos los he regalado porque la venta me supone mucho mucho tiempo para arriba y para abajo y sinceramente yo de tiempo es lo que voy más escasa entonces pues yo disfruto la perfumería para mí es un hobby del cual disfruto muchísimo yo para mí pasarme tardes en séfora o en el corte inglés o en zara probando perfumes es un hobby es un disfrutar la vida prefiero eso irme al cine y entonces pues bueno compro lo que me gusta expongo lo que me gusta y lo que pues me he equivocado porque a veces comprado alguna compra tonta a ciegas por el hype pues bueno pues ahora ya esto ya con los años ya no lo hago con el tiempo lo hice y lo he hecho mucho tengo algún tostón de haber comprado que no me gusta pero esto haría ni hablar ni que sean 10 euros es que prefiero ahorrarlos para el siguiente perfume es que preferiría yo que sé a meter todos los 10 euros que tengo de que me de cosas que me voy agarrando y al final comprando un nicho si me apetece no sé si me explico supongo que los que tenemos una economía más limitada los que ganamos el dinero pues que nos guste que nos estamos costando ganar dinero porque cada día las cosas son más caras incluso la perfumería estamos vigilando mucho en general en que gastamos nuestro dinero porque lo importante es poderlos disfrutar disfrutar el perfume es genial y aquí se acaban las cosas ya lo veis y es no sé si el mes queviembre acabaré alguno mejor no porque ahora los tengo bastante llenos pero alguna cosa puede caer puede caer y si no os iré haciendo reseñas de las cosas que voy probando nuevas o viejas o sea o cosas que me han parecido que han entrado en mi colección de alguna manera o de otra bueno continúo con los perfumes que me enrollado y ahora me había parado también me venido acabado la de la casa perfumarte el dsb este es riquísimo comparte nos notas combat bat diesel bat diesel me parece que lo ha apuntado sí sí bat de 10 en la casa de 10 es riquísimo o sea yo no me lo pongo porque es que para mí es más pero es que esto me apetece o sea un nombre llevando esto es que es es muy juvenil es un hombre muy juvenil esta pero da igual se lo puede pegar todo el mundo cualquier edad me encanta y por último esta es una colonia que yo le regalé yo un mandarina dark for him de estas de estas que son muy locos que valen 20 euros esto esto va muy bien para regalar sobre todo a chicos jóvenes también esto mi hijo alguna le caerá de estas para para prontito porque es su cumpleaños y y está está esta línea el mandarina dark tiene cosas que está muy bien lo que pasa que la duración es escasero pero para chicos jóvenes yo esto lo volvería a comprar probablemente esta la vuelva a comprar pronto no para mi marido pero a lo mejor se la compro a mi hijo es muy buena madrina dark está está muy bien tiene una relación calidad precio que está muy razonable no esperemos grandes duraciones pero bueno razonable razonable sobre todo para la gente joven chicos o chicas jóvenes yo esto lo veo muy 20 y 22 euros valen o sea que está bien para hacer un regalo está muy bien bueno y ahora os voy a salir las muestras lo que soy en los las muestras y las que yo he ido probando los perfumes y rápida porque he hecho las hago solo los fines de semana no puedo entretenerme a más cosas y os explico de la casa de perfumarte tenía parís in love que es una de sus creaciones particulares he intentado buscar por notas a si estaba copiando algo yo no lo he encontrado si alguna la encuentra que me lo diga yo no lo he encontrado en posnotas lo he intentado buscar por fragantica y en notas me dicen que es un perfume que no no hay perfumes con estas notas a mí me gusta no para ahora invierno porque hay bastantes cítricos pero a mí me gusta y tiene bastante buena duración es para ser un cítricos así al mezclados y tal es tiene muy buena producción parís in love parís in love es una creación de perfumarte y como todo lo de la casa perfumarte suele durar mucho es una creación suya creo que no imita nada y os animo a los que compré sin perfumarte a ver si os podéis hacer con alguna muestra y lo probáis porque es muy muy rico y muy ponible muy ponible a lo mejor en invierno no pero dejar la primavera verano es un perfume muy rico después de la casa borderline una queridísima amiga me regaló lírica que se lo habían enviado en su pedido y me ha volado la cabeza va con el próximo pedido de baile de áfrica me ha volado la cabeza dicen que no dura mucho dicen que no tiene muchas telas pero bueno aunque sea este bizcochito de limón yo me lo pongo tiene un cierto aire a devotion de dulce a cabana un cierto aire no es parecido ni nada y este es el que este en concreto imita perdón comparte notas con el de lira de casa morales después otra muestra que he probado es el número 5 de chanel el logo el chanel lo es el chanel número 5 rebajado a la máxima potencia bueno si alguien le gusta este aroma está muy bien a mí no a mí esto no me llama el número 5 no me gustaba nunca sé que es un perfume estrella pero a mí no me gusta ni a ni cuando era joven ni ahora entonces este sí que está muy rebajado sé si alguien no soporta el número 5 y quiere algo muy ponible y más rebajado este el lo de número 5 está muy bien después el gabriel de chanel también lo he probado yo tengo el gabriel de la casa tertia sensu y no voy a comprarme el original porque el 30 sensu me hace la pañito perfecto estos son unos cítricos maderosos están geniales a mí me gusta mucho para el verano y en miel de la tercera sensu me dura bastante este me duró también bastante perfumón pero yo gastarme en cítrico lo que vale el gabriel de chanel pues no lo voy a hacer después probé una toallita de como una evidencia de la casa iberrocher y me gustó mucho fui a la casa iberrocher y probé el spray porque de una toallita no acabas teniendo las conclusiones y me ha gustado me ha gustado mucho y me gustó más la versión intense vale la versión normal que es ésta me veía flojita y la versión intense me encantó pero ahora no es un perfume que yo me voy a ponerme en mi wishlist porque la voy a poner de cara a la primavera en todo caso o sin encontrar una oferta en iberrocher de momento no no tengo prisa para adquirir este perfume y después de la casa y cia la nuit de sisley a mí me encantó este perfume lo que pasa que es muy bonito es muy elegante es de esos perfumes elegantes que tienes que encontrar ocasiones para llevarlos yo los veo poco ponibles porque mi vida ordinaria no es de salir de noche súper bien vestida cada día o con mucha frecuencia puede pasar que tenga bodas o una comunión o algún bautizo o tenga los 50 años de algún amigo o yo que sé o alguna jubilación de algunas personas del trabajo y tenga una comida especial pero no es un perfume para os ordinario tienes que buscar y buscarle una ocasión un evento esto es un perfumón en todas reglas de la casa sisley a mí la casa sisley es que me encanta tampoco no son baratos no lo voy a comprar porque es que no le voy a dar uso es que no me hace falta ni comprar el de 30 mililitros porque es que no tengo vida para gastármelo es que no me encanta pero no de momento yo esto no lo compraría por coleccionismo para tenerlo en un armario porque es maravilloso pero no lo voy a comprar vale sea que yo las próximas compras de lo que casi seguro va a ser el ira de casa moratti el lírica de la señora borde es fabuloso y dica que imita ahora me parece que es el ira de casa moratti es fabuloso o sea yo lo voy a repetir muchas veces este perfume me lo voy a comprar en 100 mililitros así de claro ya no porque creo que quedas más en burbuja y vale la pena y también voy a repetir el baile de áfrica y vamos a repetir de la tema de la zona de masculina el terra dermes sin duda alguna y probablemente el que comparte notas combate 10 el de perfumarte y seguramente el demandar y nada este lo mejor me lo compraré para mi hijo el resto pues no 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 va a entrar el resto pues bueno a medida que se vayan comprando las cosas pues se irá haciendo bueno amigos o nos doy muchas gracias por llegar hasta aquí es una charla de perfumes una charla de compras de lo que me gusta lo que no me gusta de intentar ahorrar en perfumería porque todo está muy caro y hemos de vigilar un poco donde van nuestros dineros que nos cuesta mucho ganarlos y a todos y todas os doy un abrazo y muchos besazos y y y y y y